Ya sabemos por qué Felipe Luis deja al Atleti y se marcha al Flamengo, lo ha explicado él con una foto. Es el de pequeño a la derecha con la camiseta del Flamengo, era su sueño desde pequeño. Más de fichajes, en la Liga Española hay un equipo de Madrid que se ha puesto las pilas a la hora de contratar, así está el mercado.